Verde mar Verde mar Tus manos amarillas Tus labios sin color Y el frío de la noche Sobre tu corazón Faltas tú Ya no estás Se apagaron Tus pupilas Verde mar Te encontré Sin pensarlo Y alegré mis días Olvidando la angustia De las horas mías Pero luego la vida Se ensañó contigo Y en tus labios Mis besos Se morían De frío Y ahora Que rumbo a mares Camino sin aurora Me pierde notera Verde mar Volverá Volverá Verde mar Es el alma Que presiente Tu retorno Llegará Llegarás Llegarás Por un camino blanco Tu espíritu vendrá Buscando mi cansancio Y aquí me encontrarás Faltas tú Faltas tú Ya no estás Es terrible La tortura De esperar Te encontré Te encontré Sin pensarlo Y alegré mis días Olvidando la angustia De las horas mías Pero luego la vida Se ensañó contigo Y en tus labios Mis besos Se morían De frío Y ahora Y ahora Que rumbo a mares Camino sin aurora Me pierde notera Ver Volverá Verde mar Te arda Te arda Divina Presenta